Hola, ¿cómo están? Soy Igor, buenas tardes. Es viernes de ItGor, vamos a cocinar. Hoy vamos a hacer un platillo, pues, algo interesante. Es para chicos y grandes, eso es lo padre de este platillo. Vamos a hacer unas lollipops de pollo, o lo que se traduciría al castellano como unas paletitas de pollo, ¿no? Que son más o menos algo así. Unas piernitas de pollo que vamos a sazonar, vamos a meter al asador por 45 minutos, vamos a bañar con un barbecue, vamos a hacer un mac and cheese o unos macarrones con queso y vamos a acompañarlo también con unos espárragos y unos chalots, o unos chalota, como se llama en México realmente. La chalota es esta. Esta verdura, este tubérculo, está interesante porque es una mezcla entre cebolla y ajo. Tiene un poquito más sabor que la cebolla, un poquito menos que el ajo, pero es más o menos como un híbrido entre los dos. Se usa mucho en la comida mediterránea, en la comida de algunos países europeos. Aquí en México es algo cara, el kilo te puede costar hasta 200 pesos. Entonces vamos a ponerle nada más dos para complementar. ¿Cómo vamos a hacer el pollo? Fíjense. El pollo, el pollo de manera normal, pues así está la pieza, ¿no? Así está el piernilo, la pierna, como quieran. Vamos a hacerle dos cosas. La primera es que vamos a cortarle la parte de arriba. Hoy te voy a explicarles por qué. Este proceso no está tan sencillito, no es tan fácil. Tienen que cortarle e irle dando vuelta. La idea es que podamos separar la piel de la parte de arriba y quitarle como que el tope. Está medio duro. Se pueden batallar un poco, pueden utilizar el cuchillo o algo así. Y miren, ya le quitamos la parte de arriba, que es esta. Se apoyan con una servilleta para que pueda salir más fácil, para que no se les resbale. Y luego, en la parte de abajo, que es la parte donde se debería parar el pollo y pues no sucede, ¿ven? Vamos a hacer un corte en la parte entre el cartílago y el hueso. Aquí no está tan duro. Para que quede más o menos plano y se pueda parar. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que quede más o menos así y se pueda parar. ¿Ok? ¿Y por qué vamos a hacer la paletita? Le quitamos esta parte porque ya que esté la piel, así la carne, vamos a empujarla hacia abajo. ¿Ok? Por eso la cortamos. Y entonces ya se puede parar perfectamente bien. Una vez que esté parada, así, vamos a sazonarla. Ya saben, el sazonador puede ser el que a ustedes les guste. Pimienta, sal y paprika o lo que sea. En este caso yo utilizo un Montreal Chicken de McCormick. Es bastante bueno. Lo encuentran en cualquier súper. Bañan bien su piernil y lo vamos a poner aquí. Ya están nuestros pierniles. Estos van a ser 12 pierniles. Somos 5 personas. Dos promedio cada uno y uno más de reserva por el panzoncito que siempre se come uno de más. Y vamos a meterlos al horno. ¿Ok? Vamos a terminar con el resto del proceso y seguimos. Bien, ya estamos en la parte de afuera en donde están los asadores. Vamos a chambear con el pollito. Mira, vengan. Ya prendimos nuestro asador a 250 grados Fahrenheit. Más o menos como 120, 130 grados centígrados. Ahí lo vamos a poner. Ya está precalentado. Vamos a ponerlo aquí y vamos a esperar de 40 a 45 minutos para que prácticamente se haga el pollo. Como es la pierna, es una parte muy noble. ¿Por qué cortamos la parte de abajo? Pues para que se pudiera parar. Hay que buscar la forma porque es caprichoso el asunto. Así vamos a parar todos. Miren, vamos a hacer el barbecue. El barbecue tradicional puedes comprar el bote así y en teoría ya viene con chipotle o natural o con... algunos ya está con habanero y demás. En este caso vamos a jugar un poquito con él. Vamos a echar una buena cantidad. Calculen más o menos. Yo les puse ahí en los ingredientes más o menos cuánto pudiera ser. Pero ustedes calculen más o menos uno, porque el ingrediente que más les gusta pues es el que va a prevalecer. Y dos, para la cantidad de pollo que vayan a hacer en su casa. ¿Qué le vamos a poner? Una buena cantidad de barbecue porque es el 80% de lo que lleva. Vamos a dejarle caer aquí un poquito de salsa china de esta sriracha picante, la clásica de los restaurantes de comida china. Vamos a ponerle un poquito de mostaza. Nos gusta mucho la mostaza. Se nos ocurrió una cucharadita de mostaza. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de vinagre para que diluya. Un toquecín, un par de cucharaditas. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Y para que amarre, la dejamos la pimienta de este lado porque es la sección del mac and cheese. Y para que amarre vamos a ponerle un poquito de salsa negra picante. Esta salsa negra, tengo que echar la boca porque me encanta esa salsa negra. Salsa negra va mucho con soya y chiles picocitos para que agarre. En este caso es de Huichol, una marca clásica que está a nivel nacional en cualquier supermercado. Le ponemos un buen toquecito y ahí está. Todas estas cosas las encuentran en el súper en cualquier lado y muchas. Generalmente todas las tenemos en nuestra casa. Quizá la salsa negra no, pero le pueden poner otra salsa, un poco de habanero, un poco de salsa roja, salsa de la que ustedes quieran. Agarramos un tenedor y vamos a mezclarla muy bien. Y así nos queda. Miren, es muy sencillo. Es un barbecue muy casero. Vamos a probarlo. A ver qué tal está. Está bueno. Así han pedido que está bueno. No puede decir que está malo. Vamos a partir el chalot para que vean cómo funciona. Ya limpiamos nuestra tabla para que lo conozcamos más o menos físicamente. El chalot les decía es más o menos una especie de cebolla. Miren, aquí salieron dos pedazos. Generalmente vienen así. Esto va a la basura. Y lo que vamos a hacer es solamente partirla en tiras. Este, como está un poquito más grueso, le hacemos un corte a la mitad y lo demás solamente lo rebanamos. Sin mayor ciencia, si se fijan, vean la consistencia es como una cebolla. Es más o menos parecida. Huele, huele como una cebolla. El término es igual. Vamos a probar un pedacito. Cebolla cruda. Es fuertecito el sabor. Está bueno. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a partir todo lo que nos sobra. Vamos a reservar al momento de que hagamos los espárragos. Paso dos. Check. Bueno, vamos a continuar. Ya pasaron más o menos como unos 40 minutos. Acuérdense que es fuego indirecto. ¿Cómo es el fuego indirecto? No tienen pierres. Tienes un asador de este tamaño. Pones carbón aquí. La flama va directo. El pollo lo pones en la otra mitad de modo que no tenga carbón abajo y no se nos queme. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar un par para que vean. Te pegan un tiro con las moscas. Están re bravas acá en la frontera. Vamos a sacar dos pierniles. Vamos a tapar el resto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bañarlo de nuestro barbecue. Tenemos aquí una de esas espatulitas. cuidado puede estar caliente el pollo. En este caso sí está pero vamos a jugárnosla así. Le damos una buena embarradita de barbecue por todos lados. Esto es para que caramelice, para que tenga sabor. Lo pueden sumergir incluso. Eso les ayuda. Se le pone un poco más pero pues ya cada quien como quiera. ¿Ok? Ya tenemos el pollo embarbequizado por decirlo de una manera y lo regresamos. ¿Ok? Vamos a regresarlo y así vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los demás. Bueno, vamos a continuar. Estamos adentro ahora. Ya pusimos a calentar nuestra mantequilla para hacer el mac and cheese y también ya pusimos aceite de oliva acá para el tema de los espárragos. Vamos a completar la mantequilla con el ajo a dar una salteadita y vamos a agregar el tocino. Por este lado vamos a dejar que el tocino empiece a pues a sacar sus jugos a citronarse a todo lo que sucede ahí y por este lado vamos a aventar nuestros espárragos para saltearlos. Acuérdense que si los espárragos después de que los están poniendo como absorben mucho el tema del aceite creen que les hace falta le pueden poner un poco de más aceite o si andan un poquito light le pueden poner un poco de agua. Vamos a agregar aquí los chalots o la chalota o el chalote tiene varios nombres y vamos a mezclarlo muy bien a este punto ya le añadimos un poco de sal y pimienta nada más lo clásico sin muchas pretensiones un poquito de sal y un poquito de pimienta tiene un olor que bárbaro aquí está ya el tocino ya se está haciendo un poquito frito sigue a fuego alto bajamos a fuego lento los dos ya estamos trabajando así aquí vamos a agregar la crema porque vamos a empezar a hacer la mezcla ya de del mac and cheese son más o menos 200 mililitros vamos a revolver y dejar que se mezcle en este proceso también si queremos ya de una vez para irle adelantando con calma le vamos a agregar una cucharadita de paprika para darle un poco de sabor se va a poner un poco rojo pero así es ahí está nuestra cucharadita y le seguimos dando la vuelta estamos a fuego bajo vamos solamente a mover y a mezclar para que todo se integre pues como manda el librito ok jugamos así como juegan los chefs en las cocinas a darle una vuelta posiblemente haya un espárrago volador y se nos salga del comal digo del sartén entonces es parte de así se hace un poquito más como que te sientes un poco más cocinero le echas un poco de pimienta ya sabes poco de sabor aquí al asunto ahí los vamos a dejar con calma aquí podemos subir un poquito a fuego medio para que el tema se haga un poco más rápido ya la gente está esperando ya te están echando el ojo las nietas de saber a qué horas compadre nunca terminas dijiste que a las 2 y son las 2 y media ya saben lo que siempre funciona en casa echamos un poquito de sal es importante que ya tengan la pasta precocida y un poquito de pimienta la pasta de los macarrones con queso pues puede ser si a ustedes les gusta echarle codito o echarle estos que son como como tubitos con rayitas miren si lo alcanzan a ver hay de 2 tamaños los venden en cualquier súper ya está precocido el cocerlo no tiene pier ya saben agua poquito de sal meten la pasta ya que quede al punto lo tienen ya está esto hirviendo y ahora vamos a echar el ingrediente que es el ganador del Oscar en esta receta particularmente que es ni más ni menos me estaba comiendo la pasta que el queso cheddar queso cheddar del súper es el queso no es el queso amarillo ojo es otro queso y vamos a echarlo aquí así discretamente poquito suave delicado nos deshacemos de la bolsa y vamos a revolver aquí si tenemos que revolver hasta que el queso se derrita si la si la mezcla no les queda tan espesa como ustedes quisieran le pueden agregar un poquito más de crema o un poquito de leche clavel o lo que a ustedes les guste finalmente es ya mucho al sabor la la estos son recomendaciones acuérdense que por ejemplo en el caso de los espárragos si no tienen el chalot le pueden poner cebolla cebolla normal tradicional cebolla cambray incluso que también tiene un sabor agradable esto ya prácticamente está lo dejamos que se siga aquí seguimos revolviendo y miren ya empieza a ver así como que esa consistencia espesa cremosa de los macarrones verdad el pollo sigue trabajándose a este punto le vamos a agregar un poquito de queso parmesano para darle un toque de sabor más sabroso las cantidades pues ya las tienen esto es mucho al gusto unas que te gusta tres cucharadas cuatro cucharadas de buen tamaño estamos a fuego bajo aquí ya fuego bajo para que no se nos queme lo revolvemos y ya que esté más o menos esta consistencia e integrado prácticamente todo agregamos los macarrones o nuestra pasta esta pasta si se les pone un poquito pegajosa la pueden lavar con agua fría y se vuelve a despegar vamos a ponerla así ok y revolvemos echamos una hoja a los espárragos están bien vamos a revolver para que todo se integre se pegue uno con el otro y así vamos a revolver muy bien y volvemos sale bye y bien pues llegó el momento como decía Vétero Boticario el momento chimengüenchón el momento bueno y vamos a emplatar aquí tenemos ya nuestras lollipops ya salieron siguen estando calientes no la voy a morder porque me voy a quemar la boca y no se trata de eso pero vamos a emplatar vamos a poner en un platito ya un poquito de los espárragos así más o menos vamos a poner nuestro mac and cheese este si lo probé está muy bueno un poquito más un poquito más ok y vamos a poner aquí vamos a acompañarlo con dos piecitas con dos pierniles algo así se ve y más o menos así es como queda esperen si lo voy a probar entonces vamos a así es como queda el plato no voy a probar el pollo porque ese si está muy caliente pero si voy a probar el mac and cheese la verdad es que se ven muy buenos miren están calientes chequen buenísimo buenísimo ahí está aprovecho no hay más sencillo aquí le pueden poner si quieren un poco más barbecue o lo que ustedes deseen aprovecho bye 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 si 401 Gracias.